Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan a mí Es puro veneno cuando lo mueve y es como un trueno Va ganándome con su bella danza sin jugar Yo le dije así Peligro, mucho cuidado Porque salimos de aquí zafado Nadie en la pista se ve cansado Tiene el tigre a perderado Kuduro, morena Conmigo te espera De lao a lao, de lao a lao Dile con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tus ojos empiezas, mueve la cabeza Y sacude duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora No te canses ahora Que tus ojos empiezas, mueve la cabeza Ella conoce una danza que yo no conozco Pero yo como quiera quiero bailarla Caminar en la arena por la playa serena Haría todo para conquistarla De que se olvide la pena, mami, déjale el estrés Que donde bailan uno pueden bailar tres Hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos Kuduro al derecho al beber Rápido, lento, suave, también duro Bailemos Kuduro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, seguro Bailemos Kuduro, tú y yo en lo oscuro, mamá La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Aquí llegamos Todo el mundo a la pista Que vamos a empezar Todos preparados Vamos a bailar Toda la pista Vamos a gozar Mueve la colita, mamita rica Mueve la colita 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 Mueve la colita, mamita rica Mueve la colita, mamita rica Mueve la colita Mueve la colita, mamita rica Mueve la colita Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita Ok, y ahora continuamos con los pies a mover el esqueleto Izquierda, derecha, izquierda, derecha De nuevo, izquierda, derecha, izquierda, derecha ¡Rápido! Izquierda, derecha, dale, dale Izquierda, derecha, dale, dale Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita 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 Y ahora todo el mundo a cantar conmigo Les quiero hacer una pregunta ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen los hombres? Así, así ¿Y a dónde le gustan? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen? Así, así ¿Y a dónde les gusta? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen? Así, así Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita Suave, suave, suave Todos Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Muédalo Suavecito Y vamos Arriba 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 ¿A dónde le gustan las mujeres? Así, así. ¿Y cómo es que le hacen los hombres? Así, así. ¿Y a dónde le gustan? Así, así. ¿Y cómo es que le hacen? Así, así. ¿Y a dónde les gusta? Así, así. ¿Y cómo es que le hacen? Así, así. Volví de nuevo, mami. Otra vez. Ahora que empiezo a ver la luz ¿Por qué la quieren apagar? ¿Que no les bastó tanto dolor? ¿O lo que quieren es que fueran por amor? Ay, no, ya no. No quiero más verme llorar Que no veía cuánto dolía Amar a quienes no me querían Y ahora que encuentro tu compañía Y allá hablé duría Y allá hablé duría Si por amarte hice buquería Que te robe el alma Y que no es mía Que te devuelvan la razón ¿Quién pensaría? ¿Quién pensaría? Que si te fuera ¿Quién más quería? No fue tu culpa Ni es culpa mía Solo cuide de tu corazón No es brujería No es brujería Ay, amor No es brujería No quiero más verme llorar Que no veía cuánto dolía Amar a quienes no me querían Y ahora que encuentro tu compañía Y allá hablé duría Y allá hablé duría Y allá hablé duría Si por amarte Y que no es mía Que te devuelvan la razón ¿Quién pensaría? Que si te fuera ¿Quién más quería? No fue tu culpa Ni es culpa mía Solo cuide de tu corazón No es brujería No es brujería Eso le gusta A Wilson Colón El hijo del patriarca Víctor Colón El bacharé El punto net La que controla El dice tu guaro ¡Oh, oh! Te sigo, mi vieja Esa es una blow Enero, la que controla Quienes con impeccionistas Una mugre De amor, qué es la besanta Enero, enero, enero. ¡Gracias!